Un nuevo juego de burbujas aterriza en la Tierra. Cosmos ha llegado para quedarse. Detén y coloca las burbujas en su localización exacta a través de más de 90 explotadores puzles. Ayuda a Kim y Dan a rescatar sus bebés Gurico. Y gana las máximas puntuaciones para convertirte en el rey del planeta Gurico. Utiliza increíbles boosters gratis para vencer a Cosmos. El rayo, la catapulta, la bomba y muchos más. Con Babel Gurico, el desafío está en marcha. Descárgatelo ahora gratis.